¡Primazo! 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 Este día, los santos difuntos, el 2 de noviembre. hemos querido como siempre, como todos los años ordenar todo lo que es el cemeterio tener un cemeterio totalmente ordenado limpio, que la gente venga realmente a compartir esa alegría de tener un ser querido acá, que hoy se vuelve una tristeza, pero la alegría es que compartimos con familia, creo que realmente nosotros como Consejo Municipal tenemos ese compromiso como todos los años, como gobierno del cambio, como lo hicimos el año pasado hoy ya se vuelve una tradición ordenar las ventas que la gente realmente se sienta complacida de mantener acá realmente un comercio verdaderamente que es para eso este día también, de una fiesta y que es mantener un cemeterio como tú lo has podido ver con las cámaras, con la gente un cemeterio totalmente limpio